Hola, muy buenos días mi gente, gente hermosa, gente bonita, a esta hora de la mañana mi gente venimos, aquí con ustedes, llevándoles esta hermosa yunta de bueyes que estamos en este momento, miren aquí, elegantes toro guayes, miren ese toro sarto con este, están pidiendo dicen los 9.50 por la yunta, aquí estamos viendo, verdad, a esta hora de la mañana bien temprano mi gente, estamos enfocando estos hermosos y elegantes, ahí patrón, son mansitos miren, esa yunta, aquí estamos, miren este hermoso toro sarto, ahí tienen toro, tienen toro y tienen, bueyes a la vez, porque pues, están hechos, los dos, a la manera, miren ese hermoso toro choto mi gente, que estamos en este momento enfocando, así están de elegantes, así están mi gente, así se encuentran, miren que elegantes, miren que bonitos, miren como están de, todos dicen que están pidiendo, 19.50 por la yunta mi gente, miren aquí estamos viendo, estos otros toqueños que están en este momento, verdad, aquí, miren estos terneritos hermosos, aquí están estos otros, que están disponibles mi gente, para esas personas que andan buscando, y andan buscando, oh, un, una yunta de huellas, aquí está como ustedes las quieran, si las quieren, si los quieren grandes, los quieren pequeños, así podemos mirar, observar, miren, 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 miren este hermoso toro, también estamos en este momento, aquí, poniéndole las cámaras, aquí, así, así, está de bonito, dice que quieren, miren, están pidiendo, 13.50 por la, dice, así, están de elegante, así está de hermoso, miren, miren, aquí estamos viendo, estos otros, miren miren, que están aquí, ya disponibles, cuántos están pidiendo, Bueno mi gente Aquí tienen esta hermosa yunta También 13.50 dice aquí Mi amigo Así están de elegantes Así están de hermosos De bonitos Está pidiendo 13.50 negociables Dice por esta yunta Cualquiera de ustedes Que tenga interés En ellos Pueden comunicarse Conmigo para que podamos Tener entre nosotros Nosotros Podemos estar Dándoles a ustedes Buscándoles los mejores precios Miren Aquí están de elegantes Están de bonitos Miren Toda la La emoción Que ha venido Hoy día Fue mucho llorando El dolor Así que no le vaya a suceder A las instalaciones Del tiempo Aquí En el tránsito Miren Miren este diablo Miren este diablo Como esta de bravo Miren este diablo Como esta de bravo Miren este diablo Como esta de bravo Ya se puso medios violentos Miren como esta así se pone así está de regrado miren miren este hermoso foro que estamos entregando en este momento miren miren que elegante está grande está creciendo miren así nos encontramos a esta hora miren 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 hermosos toritos en este momento estamos enfocando aquí están disponibles verdad aquí en el tianque el tránsito mi gente así están de hermoso así están de de bonitos mi gente miren aquí aquí en el tránsito san miguel saludamos a toda esa gente bonita verdad que se ha suscrito al canal gracias le damos a cada uno de ustedes mi gente toda esa gente bonita toda esa gente bonita que todo el tiempo está siguiéndonos a través de las redes sociales a través de youtube esa gente bonita de houston texas si dios permite el sábado estaremos allá si dios nos permite vida y salud vamos a estar allá en la en las instalaciones del tianque de santa rosa de lima mi gente allá vamos a estar llevándoles a ustedes todo lo todo lo bueno todo lo hermoso que llega miren este hermoso toro es el 002 mi gente ahí pueden preguntar a ustedes porque cualquier pregunta que tengan la pueden hacer aquí a sus servidores y pueden investigar el precio y todo lo que ustedes quieran saber así estamos así así mi gente así estamos con ustedes verdad gracias a cada uno de ustedes por hacernos por estar siempre en esta preciosura que nos hemos encontrado a esta hora de la mañana aquí 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 en el tianque del tránsito mi gente aquí estamos con ustedes llevándoles siempre todo lo mejor verdad todo lo elegante que llega así estamos a esta hora de la mañana con todo el movimiento de todo de todo el ganado que llega a esta hora aquí estamos encontrando a mi amigo el pájaro verdad aquí vemos que está estos hermosos terneros miren mi gente miren si están así están elegantes buenos días pajarito buenos días como está gracias a Dios estamos bien gracias a Dios eso sí cuánto estás pidiendo ahora por cada una estamos aquí en el tianque del tránsito el tránsito el mejor tianque de El Salvador tenemos tibas de 4 pesetas de 450 de 375 tenemos tibas de 360 le tenemos de toda clase de precios como a usted le puede gustar de todo lo mejor bonita la novia que le tenemos bueno novia salta nuevamente con mi amigo el pájaro siempre con lo mejor miren cuánto estás pidiendo por esta por esta estamos pidiendo 4 pesetas 4 pesetas por eso lo vio la grande 425 dólares mi gente negociable dice aquí mi amigo el pájaro para que no le quede duda que no tiene no tiene no tengo caro no tiene caro el hombre les tengo les tengo bonita y les tengo bueno y barato y esta y esta chota que tenés ahí vale 4 4.90 4.90 bueno vamos a ver con permiso miren miren mi gente de tienda estamos llevando 4.90 dice miren miren están bien bien finas bien elegantes miren esta hermosa tornera mi gente que estamos en este momento exhibiendo que estamos poniéndole la cámara de aquí de mi amigo el pájaro está aquí estamos con permiso mi gente que vienen estos animales vienen muy así estamos mi gente llevándoles a ustedes siempre con el debido cuidado sabiendo de que sabiendo de que aquí está estos animales la verdad que nos pueden nos pueden guardiar nos pueden aquí aquí estamos mi gente llevándoles a ustedes vámonos así están mire mi gente así se encuentra a esta hora de la mañana el panorama aquí las instalaciones del bien que bendiciones para cada uno de ustedes trabajando mi gente para cada uno de ustedes que Dios me lo bendiga y seguimos mi gente siempre con todo lo mejor bendiciones para cada uno les pedimos mi gente que compartan estos videos con sus familiares sus amigos mi gente para que pues podamos seguir haciendo lo mejor para cada uno de ustedes que Dios me lo bendiga y seguimos adelante y 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